Es un proceso sistemático para encontrar maneras de innovar productos, procesos, servicios y oportunidades. Es una buena pregunta. He tenido varias carreras. He tenido bastantes carreras involucradas con inventos y cuando me jubilé, que es entre comillas, decidí documentar la manera en que uno piensa. Creo que la semilla es lo que sembramos en la tierra para crear el negocio y los catalizadores son como la reacción química que le echamos a la semilla para que crezca. Y por eso uso los términos semilla y catalizadores, porque en la intersección de la semilla y el catalizador le pide que piense en algo de cierta manera. La definición de innovación, muy sencillamente, es el cambio que añade valor. No hay ningún producto ni servicio que uno no pueda cambiar de alguna manera para agregarle valor. Entonces, cuando se entiende el valor a los ojos del cliente, puede cambiar el producto para cambiar el valor. ¿Cómo crear una cultura? Para poder implantar esta cultura en innovación en las empresas es muy sencillo y me impresiona que la gente intenta complicar esto. Si yo doy una charla así en un negocio, en una conferencia, a uno le gustaría pensar que la gente regresará a su compañía para utilizar el proceso, pero no lo harán. ¿Por qué? Porque han salido de la oficina todo el día, tienen 57 correos y 20 mensajes de voz cuando llegan a la oficina y van a trabajar en eso. La forma de implantar esto en el negocio es enseñarle a la gente en los niveles más bajos y formar círculos de innovación, pequeñas mesas de innovación que saben cómo hacerles, darles un producto o un servicio, un proceso y pedirles que trabajen en innovar esto. Bueno, una cosa que yo sugeriría es que uno no se puede enfocar únicamente en reducir el costo de la producción. Mucha gente, si usted mira un estado de pérdida de valor, tiene ingresos, costos y abajo tiene utilidades. La mayoría de la gente se enfoca en solo rebajar los costos, pero eso no construye el negocio. Para construir el negocio tiene que construir la línea de arriba, que significa más productos, más procesos, más servicios y eso crea más ingresos. Yo sugeriría que ustedes encontraran compañías que tienen cierta experiencia, puede ser fabricación, manufactura, puede ser electrónica, puede ser plásticos. Entonces, encuentre productos que están siendo vendidos en el mundo e innovenlos y háganlos. Y esto es tan valioso para este país. Casi ningún producto en el mundo que está siendo vendido ha sido patentado acá. Encuentren productos que no están siendo vendidos y empiecen a hacerlos. Esto es muy sencillo. Yo le podría dar, dentro de una semana, podría hundirlos en oportunidades de producto. Y cambiar percepciones. Cambio percepciones cuando yo le digo a la gente que vengo a Colombia, ellos dicen, Ah, tenga cuidado, es muy peligroso, es tercermundista. Cuando digo que voy a trabajar en una universidad, creen que estamos en una choza de bambú, sentados en tablas. Y yo he visto que ustedes tienen las mejores universidades del mundo. Y me sentí desengañado cuando escuché su grandioso himno nacional. Pero las imágenes que mostraban eran imágenes de un país tercermundista. Mostraban vacas, mujeres con máquinas de coser. Muestren sus universidades, muestren sus ciudades hermosas. La infraestructura para mostrarle a la gente. Cuando yo veo eso, en Australia, yo vería exactamente lo que espero ver acerca de Colombia. Esta no es una buena imagen que transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias.